Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un reto más en Foot Draft Ustedes decidieron que tenemos que hacer el reto de la mejor química Sabiendo que soy un completo novato, noob, principiante Como ustedes quieran decirlo en Foot Draft Aunque ya le he estado tomando el ritmo, ya comprendo algo más Y aquí ya estamos con las formaciones, así que va a ser el reto de mejor química No se preocupen, va a haber más retos, va a haber más encuestas Y va a haber mucho más Foot Draft en Casa Deportes Me estoy divirtiendo muchísimo, les está gustando Y eso es lo importante, sin más preámbulos, reto mejor química Y estas son las formaciones 4-2-3-1 Se ve bien, se ve bien También tenemos un 4-2-2-2 4-4-2 Una de las formaciones más comunes del fútbol 4-2-3-1, amplio Este es como mi debilidad, esta es mi formación Mi debilidad, tengo que ir por esa formación Aunque también, no, yo creo que esta es la mejor, ¿no? Esta debe ser la mejor en Foot Draft Quiero pensar que sí, 4-2-3-1 ¿Cómo no? Si tienes a los medios izquierdos No lo sé, no lo sé, pero cuando la tomé en mi primer reto Muchos me decían que no era tan buena como yo Bueno, bueno, tampoco no es que tenga mucho Donde escoger, ¿verdad? 3 medios centros de... No, creo que me voy a ir por la 4-3-1-2 Ya sabré en los comentarios hasta me decían que No sabía que tuve tanta suerte con Sterling y con Hummels Ya puse a la venta a Hummels Sterling Lo tengo guardado por si se llega a necesitar 4-3-1-2 ¡Dios! ¡Vamos! 4-3-1-2 Así que vamos a escoger a nuestro capitán ¡Escoge un capitán! ¡No! ¡Leo Messi! ¡Extremo por derecha! ¡Maldición! ¡Maldición! Y también extremo por derecha, Gareth Bale Es que si desde las formaciones creo que ya estábamos mal Con este asunto de la química Otamendi, Cazorla, Bale O está Ramos, Ramos Si escojo a este Ramos Podría quitar la posibilidad de que salga un Ramos Team of the Year Cazorla suena como una buena opción, ¿no? Santi Cazorla Es que Lionel Messi Team of the Year, Lionel Messi ¡La química! ¡La química! No sé qué voy a hacer Creo que voy a tomar a Ramos No, no, no A Ramos no A Cazorla A ver, voy a tomar a Cazorla Estoy pensando en la química Espero que me vuelva a salir Messi Team of the Year Seguramente ya muchos me van a estar diciendo tonto Pero estoy pensando en la química Ok De atrás hacia adelante El portero Vamos a escoger Tenemos a Samir Handanovic Mandanda Peter Cech Jack Butlan Y Gianluigi Buffon Peter Cech nos funcionó muy bien en el food draft pasado Pero creo que Gianluigi Buffon Nos puede ayudar Aunque también está el Jack Butlan Que es tremendo Es increíble Y viendo las estadísticas No le piden nada a Buffon Y a Cech No le piden nada ni a Buffon Ni a Cech Algunos decían que fuera inclusive un reto Premier League A lo mejor podemos hacer un equipo de la Premier League Ahora con Cazorla Y podríamos tomar a Cech O a Butlan No quiero tomar a Cech Porque lo tomamos en el reto pasado No, sí quiero tomar a Cech Que es mi portero preferido Pero también Voy a tomar a Peter Cech Que es mi portero preferido Prácticamente de toda la vida Así que Peter Cech Tiene que estar sí o sí A ver En los centrales tenemos Anda La Osa Thiago Silva Team of the Year Y vean Mads Hummels Que me salió en el Miren Pues aquí ya está muriendo el reto Premier League Y de los Pude haber tomado a Mandanda Y tenemos ahí ya la química Ni modo Thiago Silva En el acompañamiento de este central Uh, Branislav Ivanovich Y continúa el reto Hmm 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 Sí Creo que tenemos que tomar a Ivanovich Aunque Matip se ve como un muy buen central Pero vamos a tomar a Ivanovich Y vamos a hacer esto Perfecto Y ya vieron eso Vamos bien Vamos bien con el tema de la química Lateral por derecha Aquí ya el tema química Va a morir un poco Así que vamos por el mejor Así que yo creo que es Mario Gaspar Yo creo que es Mario Gaspar ¿No? De todos los que están ahí Sí, creo que es Mario Gaspar Y ahí la química muere un poco Aunque Eh Jeje Con Cazorla hay química Hay química Perfecto Lateral por izquierda Está Cuentrao Uh Está Mendy Juan Camilo Zúñiga Y Lavón Cursagua Vamos por Cursagua Y seguimos con el tema de la química Medio centro Acompañando a Santi Cazorla Creo que aquí la mejor opción es Sobe Sobe Henry Sobe El nuevo fichaje De el Newcastle United Y vean aquí está Berratti Esto nos está saliendo perfecto Creo que Creo que vamos bien Aunque puede ser también Mutinho Joao Mutinho Joao Mutinho me agrada bastante Aunque por el tema de la química Creo que Berratti nos ayudará más En ese sentido Vean ese triángulo perfecto de verde La química va fenomenal Medio centro ofensivo Felipe Oh Mathieu Balbuena Oscar Uy Dimitri Payet Dimitri Payet Müller Thomas Müller Müller estaría genial Pero atrás tengo a dos franceses Uno Y Uno de la Es como un híbrido ¿No? De equipo de la league Y Barclays Premier League Vamos a tomar a Mathieu Balbuena Me agrada la opción de Mathieu Balbuena Aunque aquí solo hago Química con Sobe Y bueno Los delanteros Vamos a ver los delanteros Ojalá que nos salga Karim Benzema O algo así Jeremy Mene Kevin Gameiro Creo que Kevin Gameiro Es No, no Jeremy Mene Creo que Jeremy Mene Vamos por Jeremy Mene Estamos haciendo un híbrido Así un híbrido Exactamente Entre españoles Y ¿Qué demonios estás haciendo? ¿No Carlos? Y aquí se arruina todo Vamos por Bow Porque yo soy un Bowliver Bowliver Ahí está El equipo tiene 80 de química Hasta ahora Pero vamos a los sustitutos Y las reservas Bueno ya lo dejaré Después de la edición Kevin Trapp Kevin Trapp Leales Kevin Trapp Uno de mis porteros preferidos Y creo que este Uy Aunque vean a este Mandanda Vean a este Mandanda Se ve fenomenal Creo que es mejor este Mandanda ¿No? Creo que mejor voy a ir por este Mandanda Y la química sube Perfecto Lateral Vamos vamos Uno de la liga francesa Uno de la liga francesa Es lateral Por izquierda Es Mendy Está Fusi Goulam Pues aquí yo creo que puedo ir por Botmer Y puedo retirar a Ivanovic A ver voy a tomar a Botmer Del Niza Lo voy a tener ahí para después que haga el análisis Vean está Bellerín Y prefiero a Bellerín que a Gaspar Prefiero a Bellerín que a Gaspar Que interesante está esto eh Voy por Héctor Bellerín Sustituyo a Gaspar Y sube la química a 89 Vean a este equipo eh Calladito Pero calladito Pero bueno eh Premier League Y un jugador español Ok Philip Lam Blyce Matuidi Sergio Busquets Y Kevin De Bruyne Volviendo al mismo tema de la química Ninguno me sirve El que más me sirve es Blyce Matuidi Ok Creo que vamos bien Creo que vamos bien Vaca Vaca nos ayudaría más que Bou A ver este Vista previa Eh no mucho en realidad Si me dijeron que podía ver esta vista previa Otra vez Ninguno nos sirve realmente Así que Voy a tomar a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Viniendo desde la banca Nos puede ayudar mucho Así que voy a tomar a Cristiano Ronaldo Team of the Year Perfecto Leales youtubers Creo que lo hemos conseguido En la sección de comentarios del video pasado Me decían que la química de 100 Era lo mejor obviamente Y la calificación creo que de 86 Y miren esto Tengo una calificación de 85 Mandanda Thiago Silva Bodmer Héctor Bellerín Labón Cruzagua Blaise Matuidi Santi Casorla Marco Berratti Matiu Balbuena Jeremy Menes Y Diabate Y falta el director técnico Falta nuestro director técnico Y que aquí vamos a ver En que nos ayuda más Creo que no va a haber mucha diferencia De uno a otro No verdad Creo que en ese sentido Nos va a ayudar Roberto Martínez El entrenador del Everton Resumen Foot Draft Tenemos Delanteros 83 Medio campista 81 Defensa 79 Química de 100 Más 89 Una calificación de 185 De la plantilla Y Tenemos 8 jugadores de la Barclays Premier League 8 de la League And Es como un híbrido ¿No? De franceses Y creo que este foot draft Luce bien Creo que es el mejor equipo Que hemos armado Que repito calladitos Pero Tenemos un buen equipo ¡Oh! Diablos Tenemos mejor química Él tiene mejor calificación Alexis Sánchez Ozil André Gómez Messi Suárez Oh Dios mío Esto va a estar complicado Esto va a estar complicado También tiene a Mandanda En la portería Con Cielo y Laporte Él tiene a Gaspar Que Gaspar sale En todos los foot drafts Vamos a intentar ganar este partido Por si es cierto Si no se habían dado cuenta Kansas City KC En nuestro escudo del equipo Vamos Nos vamos de contra Nos vamos de contra Matthew Balbuena Con Jeremy Mene Con Jeremy Mene Estás habilitado Estás habilitado Estás habilitado No No está habilitado ¿Por qué te tardas tanto árbitro? Kursawa Que ahí tenemos en el centro A Marco Berratti Marco Berratti Se da la vuelta Mejor da con Matthew Balbuena Matthew Balbuena Mandanda en el fondo Increíble Vamos Balbuena Bueno Balbuena Cabecir no es lo mejor del mundo ¿No? Vamos Belledín Vamos Belledín Salimos Salimos a velocidad Salimos a velocidad Se la damos a Santi Cazorla La está pidiendo Jeremy Mene Jeremy Mene Como adelanta ese balón Y ahora con Matthew Balbuena Matthew Balbuena La jala Y esto es Diabaté Diabaté Por eso te traje Diabaté Diabaté Gol de Diabaté Si señor Diabaté Si, si, si Aquí el balón Con Matthew Balbuena Que bien la escondió Jeremy Mene Y cuidado Que aquí viene Matthew Balbuena En esta persecución La va a ganar Matthew Balbuena Aquí ya la finta Me tardé años Pero ahí está la finta Vamos a buscar a Diabaté En el centro Diabaté 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 Mandanda Me va a dar diabetes Si no entra ese balón Estas son las estadísticas Del partido Vemos que hemos sufrido Bastante Él ha tenido tres tiros Más a puerta que nosotros El único tiro a puerta Que hemos hecho En realidad fue nuestro gol No siempre El que juega mejor Gana Y aquí está aplicándose Esta vamos Casa Deportes Y no Probó Probó a puerta Cuidado Cuidado Pensaba que le iba a tomar El portero Pensaba Que demonios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Fue una ilusión Óptica Yo creo porque Yo pensaba que ya iba a llegar Sin ningún problema A Mandanda Vean Ahí ¿Por qué? Yo no quería pasarla Con nadie Vamos hermano Ok Perfecto Muy bien Excelente Yo diría Excelente Jeremy Menes Mandanda Crúzalo 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 Menes Crúzalo Cuidado Peligro Peligro de gol Peligro de gol Neymar entra como si estuviera en su casa Neymar entró como si estuviera en su casa Y el rebote le cayó a Alexis Sánchez No puedo creer esto No puedo creer lo que acaba de suceder Neymar se mueve como una serpiente Es increíble lo de Neymar Creo que vamos a tener que recurrir a la artillería pesada Podría ponerlo a Lewandowski Podría ponerlo a Lewandowski Pero si tenemos a Cristiano Ronaldo Que puede habilitarse como delantero Y es por la banda de la izquierda Creo que Cristiano Ronaldo Nos puede ayudar en el sentido De la potencia Del desequilibrio De vamos a marcar a Cristiano Va a pensar que siempre voy a ir con Cristiano Pero no va a ser así Tenemos otras armas Cristiano Ronaldo viene a desequilibrar este partido Sobre todo igualarlo Que aquí ya nos pusimos la soga al cuello Y son dos jugadas Son dos jugadas que yo pude haber hecho mucho más A ver aquí Berratti Aquí podemos causar peligro Aquí puede haber peligro Aquí puede haber peligro Berratti Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Dale Cristiano Dale Cristiano Dale Cristiano Dale Cristiano Dale Cristiano Dale Cristiano Cristiano recorta Cristiano el empate Penal Márcame el penal Es Cristiano Ronaldo No lo puedo creer No falta Y eso nos quita tiempo Eso nos quita mucho tiempo Vamos Esta es la última Esta es la última Pusimos a Lewandowski Ay árbitro Que él sea Stantrol No lo puedo creer Perdemos Segundo partido consecutivo Que pierdo Increíble Increíble Y otra vez dos errores míos Otra vez dos errores míos Fatales Que nos costaron Sobre todo Sobre todo el del pase de Bodmer Vean Y Bodmer tu mejor calificación Que Thiago Silva Entonces fue Thiago Silva El que se estaba equivocando Creo que fue Thiago Silva Calificación Por eso les digo que la química Yo digo que no es tan importante Yo prefiero jugar bien Y con los otros equipos Estaba jugando muy bien Aunque el tipo también Hay que reconocerle A este sujeto Que era bueno Yo también no voy a decir Que el tipo era malo Estuvo dominando Gran parte del partido Pero yo le permití bastante No, no, no Ense nada Reclama tu premio No te deberían dar Nada de premio Si pierdes tu primer partido Pack de oro Pack de premio Juego Préstamo Ultimate Team Y pack Te dan dos packs A pesar de que pierdas A ver Pack de premio De jugadores Préstamo Eso no le importa a nadie Realmente ¿Verdad? O sea Son jugadores a préstamo Al final de cuentas Y ya me dijeron Que son partidos No, ya me sale Godín Wow Gracias Muchas gracias Seguro que quieres vender Todos Recibirás 99 monedas No, pues al club ¿Cómo los mando al club? Enviar al club Enviar al club Creo que hay una forma más rápida Ah, miren Enviar todo al club Ya solo cuando me queda Una insignia Ok A ver los otros paquetitos Obviamente A mí la suerte Se me va a acabar En este No creo que me salga Nada impresionante Es Harry Kane Nos va a salir Ahí está André Gómez Bueno, André Gómez Es un excelente jugador No me importa Qué tan bueno sea En Ultimate Team Lo importante Es que tiene un tremendo futuro Es buenísimo Vamos a mandar todo al club Ok Todo va al club Tengo exactamente 12 mil monedas Que creo que eso Cuesta una entrada A Ultimate Team Recuerden que nuestro récord Va a tres ganados Dos perdidos Porque el que me sacó La conexión Vean, ya ahora sí Me salió pura basura Caboret Caboret Échate un nombre Espantoso aparte Declanjón Este es Declanjón Supongo, ¿no? Este pack Creo que sí Es digno De venderlo 1,316 monedas Ok Después de ese desafortunado Giro de eventos Aquí viene la propuesta Va a haber más Food Drafts Pero va a llegar Un punto Que seguramente Se me van a acabar Las monedas O el dinero Para seguir jugando Food Draft Así que la pregunta Es ¿A cuántos de ustedes Les gustaría ver Un Road to Glory También intercalado Con los Food Drafts En los Food Drafts Habría retos De repente Me daban ideas De, por ejemplo Hacer retos Que tuvieran que ver Tuviera castigos Si no los cumplía Y dije Bueno, eso suena Muy interesante En realidad Suena muy interesante Con castigos Pero también Podría haber un Road to Glory Y vemos que mi equipo Es muy, muy humilde Este es como Lo creo que lo mejor Que puedo armar Con Sterling Como la base A lo mejor Es en un equipo De la Premier League Tengo tres jugadores cedidos Lo demás que tengo Vemos que no es nada Pues nada bueno Que digamos Bueno, son muy buenos En la realidad Pero sabemos que aquí En el Ultimate Team Pues creo que no me darían Nada por ninguno de ellos Así que ahí está la pregunta ¿Les gustaría ver Road to Glory? Yo los escucho Saben que este es su canal Lo hago por ustedes Una disculpa Por haber perdido La verdad Fue error mío Total Bueno, no totalmente Fue culpa mía Yo creo que un 60% Y 40% La habilidad de él Le regalé un gol Y en los otros Bueno, Neymar es buenísimo En el primer gol Si eso la verdad Yo no sé qué pasó Yo no quería hacer ese pase Pensaba que le iba a tomar El portero Se los juro Vi como en mi imagen Que ya el portero La va a recoger No vi eso que sucedió La verdad es muy difícil De explicar Pero sé que fue Un error mío Leal y YouTube Así que los voy a estar Suchando Va a haber otros retos Muchos me los siguen Proponiendo Me los van a seguir Proponiendo Se los pido Ese fue el reto De mejor química Que vemos Que en los retos Que no tenía tanto química Me fue mejor Que en el que tuve El mejor equipo En teoría O la mejor química Así que voy a estar aprendiendo Puede ser un Road to Glory Como dejar de ser un noob Y entender más Ultimate Team Pueden ver la evolución De cómo hago Ultimate Team En la sección de comentarios Ustedes pueden decir Ve poniendo estos jugadores A lo mejor el comentario Más votado Lo muestro Y ok Colocamos este jugador Formatos también Son bienvenidos Yo voy a estar pensando Investigando Y seguramente Si encuentro algo fenomenal Les haré un video De actualización Hablando de esta serie De Ultimate Team Que no modificaría Ninguna otra serie Se subiría Se subiría Los sábados Sobre todo A lo mejor Una o dos veces Por semana Si tengo el tiempo suficiente Pero me está gustando Bastante Me estoy divirtiendo Repito Eso sí No voy a mentir No voy a dejar De pensar esto Ultimate Team Es un juego Que me agrada Me agrada No Prefiero mil veces Un nuevo carrera O jugar temporadas En línea Por este mismo aspecto Que oye Por ejemplo Yo veo a Suárez Veo a André Gómez Y yo Estos tipos son cracks Son fenómenos Y son muy jóvenes Sobre todo para su edad Son tremendos A un titi Pero aquí Me van a ser seguros Ninguno de ellos Vale nada No son buenos También por ejemplo Tom Heaton Un portero De verdad Muy infravalorado Tampoco Muchos de ustedes Tal vez no lo conozcan Pero Tom Heaton Es buenísimo Es buenísimo Tom Heaton Aquí creo que no lo puedo hacer Nada más de este equipo Creo que es lo mejor posible Con toda la basura Que tengo Si le podemos decir así Y bueno Que término tan despectivo Tomé Este es mi Ultimate Team Vemos que tenemos Tres victorias Tres derrotas Dos derrotas Por favor Hay que considerar Que son dos derrotas Porque no voy a permitir Que ese que había dado La vuelta épica Lo ganaba 3-2 Y me traicionó EA Sports Vemos que tengo aquí A la venta A Mats Hummels A lo mejor Aquí puede haber Más dinero Aquí está Nunca me había metido Ultimate Team Se los juro Al menos en este FIFA Tu artículo Ya tiene comprador Precio Oferta actual Ok Eso aquí ya lo ven Lo que hago Ah ya tengo 21 mil monedas Genial Soy rico Soy rico En Ultimate Team Y en Food Draft Vemos que si quiero jugar Otro Food Draft Tendría que comprar Otras FIFA Points Que yo creo que sería Por FIFA Points Porque no quisiera gastar Mis 21 monedas ¿Qué estás diciendo Carlos? No quiero gastar Mis 21 monedas aún Y Los FIFA Points Podría comprar otros Y eso significaría Dos retos más seguros Y ahorrar más dinero Ir haciendo el Road to Glory Ir haciendo los Food Drafts Se puede hacer definitivamente Los estoy escuchando Muchas gracias por su apoyo Y su estoño Por este video Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Si los comentarios intentan ser contestados No olviden seguirme en mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados de toda actividad del canal Y por contactarme de forma más directa También algo que me encantaría hacer en Ultimate Team Es a lo mejor retar a otros youtubers de Ultimate Team Para que vean lo que puede hacer Un youtuber de modo carrera Que según él sabe de fútbol Que lo ama el deporte Pero en Ultimate Team pues ya ganó tres Y ya perdió dos No es el mejor récord Pero al menos vamos positivos Vamos positivos No voy a considerar esa derrota de EA No la voy a considerar nunca en la vida Nunca la voy a considerar La ley y otros no olviden Comer frutas y errores Y que hay Nos olemos